¡Hola Sala Verde! ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos para seguir jugando y aprendiendo. En esta oportunidad vamos a utilizar algo que las señas ya les habían entregado hace bastante. Miren lo que tengo acá. Acá adentro tengo mi equipo de letras. Y sé que ustedes tienen las suyas y que ya estuvieron jugando. Me contó la seña Nadia y la seña Flor que estuvieron jugando con sus letras. Armar sus nombres, los nombres de sus familiares, de mamá, de papá, de sus hermanos. Ahora les voy a proponer buscar alrededor, dentro de su casa, algunos elementos que puedan tener letras. Por ejemplo, a ver, yo ya estuve buscando. Y encontré en la alacena esta lata. ¿Y saben qué? ¿De qué será esta lata? Si miramos el dibujo, dice que esta lata contiene choclos. ¿Sí? Y vamos a mirar en la lata que además del dibujo también hay letras. Por ejemplo, acá dice choclo entero. Dice la palabra. Nos cuenta acerca de lo que hay dentro de esta lata. Pero yo seguí buscando. Y miren, encontré este paquete. ¿De qué será este paquete? Este paquete es de yerba. Y miren estas letras. Estas letras no son tan, tan, tan iguales a las que nosotros utilizamos. Pero también son letras. Así que les podemos preguntar a mamá, a papá o a alguien que esté con ustedes. Entonces, ¿qué letras son y qué dice acá? ¿Sí? Y miren, por ejemplo, acá. Sí, acá hay letras que ustedes ya conocen. Por ejemplo, la S de S de sapo. La U de uva. La A de abeja. La M, la V de vaca. Y la E de elefante. ¿Saben lo que dice acá arriba? Dice suave. Suave dice. Yo les voy a proponer. Ahora les voy a mostrar con Bauti, que es mi hijo. que me va a ayudar y con Amelie a utilizar el equipo de letras para armar las palabras que vamos encontrando en las cosas que tenemos en casa. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Sí, yo sé que ustedes van a poder. Así que vamos a buscar, a mirar, a observar y a armar palabras. Un beso enorme. Lo primero que vamos a hacer es ordenar las letras. Vamos a ponerlas de tal manera que no sea fácil poder identificarlas. Es importante tener la mesa despejada y preparada para poder realizar la actividad cómodos. Una vez que terminamos de ordenar las letras, buscamos una hoja. Ahora sí, observamos con atención la palabra que vamos a escribir. Comenzamos a buscar letra por letra, siguiendo el orden de las mismas. Es importante ir pronunciando el sonido de cada letra. Muy bien. Luego de terminar de armar las palabras, te proponemos escribirlas sobre la hoja blanca. El adulto que acompaña nos puede ayudar pronunciando el sonido de cada letra. Vamos a buscar M. M de mamá. Exacto. ¿Aquí? Acá, mira. Vamos a ponerlo acá arriba. Eso. Ahora vas a buscar la otra. ¿Cuál sigue? Mira. La letra O. Sí, con esta. Ajá. Muy bien, Amelie. Ahora. Mol. L. L. L, 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 L. Uy. Ese. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Cuál sigue? La T. La T. De T. Tomate. Tomate A. Ahí está. Muy bien, Amelie. Y ahora falta. La O. O. O, 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 O. ¿Dónde está? Mira. Fíjate. Esta es igual a esta. No. Esta es la I. Busca otra. A ver. La T. Mira. Ah. Ah. Ahí está. Muy bien. Esa es la T. T, T, T. Ahora. Molto. Molto. ¿Con qué termina? El círculo. Con la O. ¿Dónde está la O? O. ¿Dónde estás? Mira. Está cerquita tuya la O. Molto. Fíjate por acá. Molto. 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 Muy bien, Amelie. Molto. Vamos a leer. Mira. Molto. Molto. Perfecto. Molto. 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 Recuerden, una vez terminada la actividad, tenemos que guardar cada cosa en su lugar. Gracias por ver el video.